Una palabra de fe para vivir mejor en este día. La palabra tiene poder, pero no sólo la palabra de Dios. Tu palabra tiene poder. La palabra es creadora. Por la palabra se hizo todo cuanto existe, dice el prólogo del evangelio de San Juan. Dios creó todo por la palabra y tú y yo somos hijos de Dios. Desde el día del bautismo tenemos la categoría de hijos de Dios y desde ese momento nuestra palabra también tiene poder. Muchas veces los padres han hecho daño porque le han dicho a un hijo tú no sirves, tú no vales. Y esa palabra como tiene poder transforma al hijo. Y también padres que le han dicho a sus hijos desde niños eres un triunfador, eres grande y esa palabra ha tomado fuerza, ha creado. Cuando yo digo algo estoy creando. De la nada estoy creando. Hoy será un gran día y puedo vivir un gran día. Yo declaro un año de gracia y vivo un año de gracia. Yo recuerdo en mi parroquia como declaré un año de gracia y bendición para mi parroquia. Y sin precedentes hicimos tantas actividades, vivimos tanto la efusión de la presencia de Dios que se convirtió en un año de gracia. Lo repetía una vez y otra vez y otra vez y las personas se fueron convenciendo de eso y convertimos el año en un año de gracia. Yo hoy te invito a creer que tu palabra tiene poder. Declara con tu palabra lo que quieres ver, lo que quieres vivir. Porque dice el Señor que si le dices a una montaña trasládate, se trasladará. ¿Por qué? Porque si digo esa palabra con fe, la palabra tiene poder. Así que tú decides cómo será tu vida, cómo será tu día. Comparte una palabra de fe para vivir mejor en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.